Pues, bienvenida y adelante. Más protocolos no es necesario. Bueno, muchas gracias por dejarme presentar un día después, por los motivos. Voy a presentar mi TFG, es un proyecto de branding packaging sobre un destilado premium, en este caso Ginebra. Y, bueno, se va a dividir en estos seis bloques la presentación. Entonces, empezamos por el cliente. Decir, antes de nada, es un cliente ficticio, ¿vale? ¿Y quién es nuestro cliente? Bueno, nuestro cliente es una empresa que está introducida en el sector vinícola y, en general, la producción de alcohol. Está situada en la zona de Tierra de Barro. Es una empresa cuyo producto principal es la BID, su materia prima, concretamente para vinos y cava. Y esta empresa quiere comenzar a entrar en el mercado de los destilados premium, concretamente en el de la Ginebra. Entonces, debido a este último punto, es por lo que ha llegado a nosotros el encargo, que básicamente consiste en el diseño de la etiqueta principal de su producto y el packaging secundario de este producto, con lo que conlleva todo luego, pero principalmente son los dos el encargo a tratar. El cliente nos da unos tips, que es que el diseño esté basado sobre todo en el contenido, es decir, en la Ginebra en sí, mucha importancia al producto, a los productos, a la materia prima. Y, en este caso, la materia prima se compone de unos botánicos muy concretos y, sobre todo, en proporciones muy concretas, que es lo que quieren ellos remarcar. También nos comentan que en torno a estos botánicos se han conformado dos fórmulas, no solo una. Entonces, con estos tips que nos ha dado el cliente, añadimos la posibilidad de realizar un merchandising, que es bastante importante en todo el tema de los alcoholes, las bebidas, y, ya que le dan tanta importancia a los botánicos, una caja con esos mismos botánicos para poder realizar distintos cócteles. Una vez aceptado el encargo, visto el trabajo y todo, realizamos un presupuesto, bueno, con las diferentes fases del proceso, sale un total de 5.900 euros aproximadamente y va ya incluido. Para empezar el proyecto, empezamos estudiando lo que es el mercado, competencia directa e indirecta, la misma empresa, realizamos un DAFO y, en la competencia directa, nos fijamos, sobre todo, en las ginebras de autor. Son ginebras que suelen destacar por algún elemento principal, bien sea el agua del destilado, los botánicos que llevan, algún elemento del diseño y son diseños que son perennes, digamos, no tienen variaciones al año, es un producto y un diseño y se mantienen en el tiempo. En el caso de la competencia indirecta, que es donde nuestra empresa, nuestro producto no entraría, son grandes marcas, que tienen muchos productos a la vez y suelen realizar ediciones coleccionistas, ediciones que van variando a lo largo del año, muy cambiantes en diseño y van renovando constantemente las fórmulas. Realizamos un DAFO de nuestra empresa para ver un poco de puntos fuertes, puntos débiles, como bien dice, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y encontramos como puntos a favor el sector premium, concretamente destilados, ginebras. Este es un sector en auge, está de moda, se cuidan mucho los packaging, que ahí es donde entraría nuestra ayuda. Como hemos dicho, la empresa tiene experiencia en lo que es el destilado de alcohol, con lo cual también encontramos ahí un punto fuerte. Y por contra, aparte es negativa, la legislación, por ejemplo, es muy fuerte, el tema de regulación de ginebras de alta graduación, que son unos temas muy a tener en cuenta, tanto en publicidad, en elementos que debe llevar la etiqueta, el tema de los botánicos, son botánicos súper selectos que también hay que tener muy en cuenta a la hora de poder realizar el producto. Ahora hablaremos después porque son tan selectos, ¿vale? Entonces, una vez visto un poco la situación de mercado y todo, realizamos una investigación de referentes que lo voy a dividir en cuatro grandes bloques. Digamos que los primeros son referentes históricos en referencia a la base alcohólica, es decir, la ginebra, conocer el producto, básicamente, de dónde se originan la ginebra, cómo se produce, un poco cuál ha sido su historia a lo largo de los años, para conocer el producto con el que vamos a tratar nosotros. Por otro lado, referentes históricos referentes a los botánicos mediterráneos en este caso, porque son los de nuestro cliente, que son estos, miel de azahar, flor de loto azul, higo de sicomoro, rosa de alejandría y limón negro persa. Entonces, un poquito como los referentes de la ginebra, he estudiado un poco la historia de los botánicos de la zona del Mediterráneo, encontramos que es una zona, por el clima, muy buena para este tipo de cultivos, entonces tiene infinidad de ellos. Encontramos, en base a estos referentes de botánicos, muchos en citas literarias o poesía, incluso costumbres, que han permanecido a lo largo del tiempo, como por ejemplo, cito a Cicerón, que decía, quien tiene un jardín y una biblioteca tiene un tesoro, y son cosas que se pueden extrapolar un poco a hoy en día, por ejemplo, la costumbre de un limonero en el patio, plantar una higuera al lado de un pozo, entonces es un poco el juntar todos los botánicos de este clima, que nos une un poco a lo clásico que era tener los jardines. Otro bloque de los referentes es el referente en cuanto a geometría, porque esto va sobre todo encaminado a que el cliente nos ha dicho que los botánicos van en proporciones súper medidas, porque en el tema de las ginebras de autor, las fórmulas son como muy secretas, todo es muy, va todo muy medido, en este caso, por ejemplo, son los botánicos, entonces, en cuanto al tema de proporciones, he querido acudir a este tipo de referentes, en los que, sobre todo, me he centrado en dónde nació la geometría, tema de número aureo, teselaciones, y todo nos lleva a la época de egipcios, romanos, biblioteca de Alejandría. Otro de los referentes, también en este campo, sería, por ejemplo, el pintor MC Etcher, este es uno de sus obras, y es un referente en cuanto a mosaicos imposibles, cómo juega con la geometría, y ese acerado es la tesela del Cairo, es, concretamente, acerado de las calles de Egipto, que tiene ese tipo de teselación. Y el último bloque de referentes, centrado ya en lo que es nuestro producto, he querido coger, por un lado, diseño, aquí, diseño geométrico, que es un poco lo que vamos a seguir nosotros, en este caso, porque es un mismo producto, con tres fórmulas, en nuestro caso tiene dos y era similar, como ha jugado, el diseño es igual, pero ha jugado con los colores. Después, este, el Barcelona Gin, es una ginebra de autor, que ha utilizado el acerado de las calles de Barcelona, para realizar este diseño, y estas dos ginebras, que son Pridems y Origin, porque tienen un toque que está de moda, que es añadir un elemento bien decorativo, o, en este caso, por ejemplo, es para sumarle al producto, pero a la vez hace de decoración, y será muy importante en nuestro proyecto. Vale, entonces, entramos, una vez estudiados todos los referentes, esos cuatro bloques, en la fase de desarrollo empezamos por el naming, basándonos otra vez en la historia de los botánicos, toda la zona del Mediterráneo, digamos que buscamos por esa zona, nos vamos un poco viajando por esa cuenca del Mediterráneo, pues buscando historias o poesía, y en este caso, la poesía es la que vemos con el poeta Cavafy, poeta de Alejandría, que en uno de sus viajes, pues escribe que tu viaje sea largo, entonces, viajamos, viajamos, y seguimos en su poesía, viajando, y nos encontramos esta pequeña poesía. Nada me retuvo, me liberé, y fui hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada, y bebí alcohol fuerte, como solo los audaces beben de placer. Es una frase que tendremos muy en cuenta a la hora de nuestro diseño como referente. Entonces, realizamos una lista, con posibles nombres, todos tienen que ver con, bueno, proporción aura, 161 es el número fi, Alejandría, referente pues a de dónde son los botánicos, la cuenca, fi, divina, otros hacen referencia a los mismos botánicos. Finalmente, nos decantamos por Alejandría por varias razones. Principalmente, los botánicos de nuestros clientes son de esa zona, en referencia a la poesía que he leído antes de Cavafy, habla de una noche iluminada, él era de Alejandría, la referencia del faro de Alejandría, que es, bueno, una de las siete maravillas clásicas, alumbrando el Mediterráneo, y es lo que nos lleva al final, lo que nos decanta por este nombre, aparte de es la cuna donde la geometría Euclidia surgió. Entonces, una vez tenemos el nombre, decidimos, en base a todos esos referentes geométricos que tenemos, la misma Alejandría, Egipto, la tesela del Cairo, realizar nuestra propia teselación. Esto lo he realizado en AutoCAD, y la hemos hecho para que tenga proporción áurea. Es un poco el desarrollo a seguir, diferentes modelos de la teselación, no modelos en sí, pero como se vería, pues un poco más grande, un poco más pequeño, si elegimos solo una parte, la red entera, y al final, bueno, me decidí por usar lo que es la red, que da tipo mosaico, y será una parte fundamental del diseño, estará presente en todas las, en todos los, tanto etiqueta principal, como pagallín secundario, como diferentes complementos. Para ayudar a sostener el diseño, realizamos una serie de pictogramas, que sean, en este caso, el faro de Alejandría, es un faro muy irreconocible, se divide en tres grandes bloques, es fácil realizar fácil el pictograma, se reconoce bien, y es un pictograma a modo de ilustración, para en la etiqueta diferenciar los diferentes textos que hay. Por ley, hay muchos textos obligatorios que poner, y es una forma de hacer como una pausa visual, de leer, y añadirle un toque ilustrativo, aunque sea en forma de pictograma. Otros pictogramas que hemos realizado, son los de los botánicos, que nos ha comentado el cliente, que lleva la ginebra, se usarán tanto en pagallín secundario, como en la caja propuesta por nosotros, para hacer los diferentes cócteles, recetas, pictogramas muy sencillos, pero fácilmente reconocibles, como hemos dicho antes, miel de azahar, limón negro persa, rosada alejandería, flor de loto azul, higo de psicomoro. Y una vez tenemos ya todos esos elementos, nombre, tesselación y pictogramas, pasamos a realizar pequeños bocetos, un poco por tamaños de etiquetas, forma de etiqueta, etiqueta contra etiqueta, un poco el efecto de algún adorno, algún elemento así ornamental, si incluimos pictogramas en etiqueta, si no. Y en base a lo que he comentado del adorno y lo que he comentado antes en los referentes del tapón y la otra ginebra que traía como un elemento auxiliar, realicé este tapón, no acabó en el proyecto final, pero sí que se realizó el prototipo, que os lo quiero enseñar, porque sobre todo las cosas en 3D se hizo en Cinema 4D, prototipos así en 3D, hasta que no lo ves en físico, cómo queda con tu botella en físico, no era posible descartarlo, entonces realizamos el prototipo, se vio que no cuadraba con nuestro diseño, porque en ese caso, por ejemplo, son pentágonos regulares, porque con nuestra terselación era imposible hacer un tapón, no cuadraba, y no se desvirtuaba lo que venían siendo todos nuestros referentes y todo el storytelling que hemos estado siguiendo, pero le quería dar importancia a la hora de ciertos prototipos tener que probarlos para ver si funcionan o no. En este caso, no funcionó. Y pasamos a hacer bocetos digitales para lo que viene siendo la colocación de los elementos que teníamos. Tanto el pictograma del faro, el nombre principal, elementos obligatorios que tienen que venir de la etiqueta, como es el alcohol y el volumen, y se realizan varios bocetos para ver un poco de colocación. Finalmente, llegamos a este tipo de colocación, es una colocación centrada, naming arriba, el Mediterráneo es el apellido de la ginebra, y para separar lo que es el nombre principal con la variedad, hemos puesto el pictograma, y abajo, en laterales, va incluido el porcentaje de alcohol y el volumen. Son elementos obligatorios que por ley tienen que salir en la etiqueta principal. Le realizamos una contraetiqueta más pequeñita, que no destaque tanto, con un breve texto de qué es la ginebra, cuáles son sus botánicos, breve storytelling, y tenemos la teselación de fondo. Las tipografías usadas para el proyecto son todas de la fundición tipográfica a tipo, son asturianos, es un apoyo a los diseñadores tipográficos españoles, aparte de la comodidad que es trabajar con ellos, por 10 euros puedes conseguir tipografías que puedes usar en trabajo, incluso te dejan probar algunos gratis, aparte de que trabajan muy bien, es el apoyo y lo que facilitan hacer las cosas. De este estudio hemos elegido las dos tipografías, que son la excila, para lo que es el nombre principal de la etiqueta, es una tipografía con serifa, con los finales, los remates muy afinados, muy alargados, mucho carácter, tiene un toque manuscrito sin llegar a serlo, que le da como un aspecto un poco artesano, en nuestra propia etiqueta, la hemos modificado un poco, dándole un poco de volumen y después para el resto de la etiqueta, incluso los textos de la contraetiqueta, hemos usado la Geomany, una tipografía muy legible, también es de ATIPO, tipografía muy legible, que no tiene problema tanto en usarla como en textos un poquito más largos, como simplemente en la misma etiqueta, que sea solo la variedad de la ginebra. Y lo que es el apellido, como hemos dicho, hemos modificado una tipografía, hemos hecho un lettering para darle un aspecto manuscrito. La mayoría de ginebras de autor tienen este toque siempre, todo es por el tema de que todo es o bien casero o bien artesanal y hemos decidido que el apellido de esta ginebra sea en esta forma. La paleta de colores que hemos usado hemos usado recordamos que tenemos dos variedades para las dos hemos usado aquí no se ve bien es un azul muy oscuro azul noche azul marino y después cada variedad una va con azul claro y otra en rosa claro. ¿Por qué? Porque los líquidos lo que es la ginebra una es azul claro por el botánico predominante que es el flor de loto y el otro tiene un leve toque rosa por el botánico predominante que es la rosa de Alejandría. Entonces como el mismo líquido es claro hemos querido jugar que la etiqueta fuera de un tono oscuro y después hemos usado la madera para terminar de complementar todo bien con un adorno o luego en lo que es la aplicación en la caja que hemos realizado nosotros. Acabado no sé si lo veis bien el papel es un papel estucado de arena adhesivo 150 gramos un poquito de relieve no sé si lo veis lo vemos bien pero que vas de tiempo así ya que vayas pensando voy rápido voy rápido la misma etiqueta tiene un stamping el azul foil holográfico y la rosa es un foil metalizado rosa y la etiqueta tiene un troquelado en dos lados paralelos este sería el diseño final esta es la versión azul por así decirlo versión rosa este es el canister que es el packaging secundario que son los mismos colores lo que pasa que los hemos invertido y hemos puesto las franjas del tercer lado tanto arriba y abajo con el color oscuro con el color oscuro da aspecto de protección de contener el recipiente lo mismo pero en rosa hemos cambiado los botánicos porque la fórmula así luego lo lleva y después como aplicaciones decidimos hacer la caja de los botánicos para que ya que se le da tanta importancia poder hacerlo poder hacer recetas en casa entonces realizamos la caja va abierta tipo plumier con un cajoncito donde van las recetas y en los botecitos de los botánicos cada uno lleva el pictograma realizado antes y en los laterales va el faro es de esta forma porque sirve a la vez de cierre también obligatorio por sanidad o a leyes tiene que ir cerrado sí o sí y se ha aprovechado la misma forma de la etiqueta las diferentes recetas que van todas en el cajon en el cajoncito de la caja título breve descripción ingredientes elaboración y la cosa es que lleva el pictograma del elemento del botánico a utilizar y en diferente color si va para un cóctel realizado con la ginebra azul o con la rosa diferente merchandising pegatinas tote bag posavasos y lo que viene siendo esta chapa de madera que es lo que habíamos hablado antes de los referentes es darle un toque a la vez de merchandising y a la vez que complemente nuestro diseño porque es se puede usar como por ejemplo como llavero entonces siempre es un recuerdo de que de que esa ginebra está ahí de Alejandría la ginebra que la compré ahora tiene llavero es una forma de merchandising incluida en el diseño pequeño mock-up pequeño mock-up del canister y nada dar las gracias a todos al tribunal por lo que he dicho dejarme presentar un día después Dani ha tenido mucha paciencia conmigo y a familiares y amigos muchas gracias te vamos a aplaudir por todos ellos que no están aquí pero te aplaudimos muy bien porque esa idea de armonía que en el interior y en el exterior y tal yo creo que la desarrollas te sobra y aunque cuando vemos una una botella no va con el manual de por qué está yo creo que todo eso se nota todo eso sujeta el diseño y se nota yo solamente si me puedes explicar un poquito porque entre diseñadores está el tabú de nunca deformes una letra cómo has desarrollado de partir del original digamos de la tipografía de Alejandría hacerle un poco el proceso que has seguido ¿vale? de tu deformación que funciona o sea que no es sí o sea es la tipografía en sí quedaba también muy bien pero estudiando lo que he dicho estudiando competencia directa referentes mercados es una tendencia entre este tipo de ginebras el realizarle un volumen bien hacia arriba bien en los lados más grandes que se va achicando entonces en nuestro diseño como la etiqueta iba a ser rectangular no iba a sobresalir nada por arriba y nada le quise hacer este volumen hacia abajo es un poco también la sensación de cuando tú bebes es como lo que va quedando lo que va quedando en el paladar y es como una cosa que se va así agrandando me daba la sensación y entonces es seguir un poco lo que es la tendencia y simplemente fue realizarle esa curva hacia abajo no se tocó no se tocaron no se tocaron más letras ni se estrechó ni nada fue simplemente simplemente eso no voy a extenderme porque por una parte podría ser largo pero no innecesario porque sean pequeños matices y por otra parte me parece que el conjunto está redondo yo creo que la paciencia ha merecido la pena porque es tremendamente elegante has contemplado todos los aspectos posibles ya te digo quizás en Petit Comité podría hacerte otro tipo de comentarios pero porque es un tema que me apasiona ¿no? La ginebra sí entonces vamos a dejarlo ahí yo creo que está tremendamente correcto la presentación es muy coherente está muy bien resuelta ha utilizado recursos me parece perfecto muchas gracias nada estupendo enhorabuena muchas gracias 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 Gracias.